Música Fíjate que había una queja profunda de la ciudadanía en el sentido de que de que ya no aguantaba más la velocidad de Oaxaca yo mismo pasar ahí era aterrador, me sentía muy mal moralmente, nos dimos a la tarea de hacer la gestión de caminos aeropistas para que nos proporcionara una pipa de 30 mil litros de emulsión y nosotros aportamos por ahí la grava la arena para que pudiera hacerse cabo el personal para elaboración y yo mismo he contratado personal que trabaja para mí voy a poner a disposición el día de mañana ya para que pueda bachear, la ciudadanía hizo su parte yo creo que nos puso la muestra a los que somos sus representantes y sus representantes no podemos permanecer ajenos a esa respuesta de la ciudadanía de ir ellos mismos a descombrar a la barrera, a limpiar los pollos que se van a bachar es una tarea que a mí me sorprende y que yo estoy pues muy sorprendido de la disposición que tiene la ciudadanía y que no me queda la otra yo creo que esa es la mejor forma de que la ciudadanía nos haga trabajar a los gobernantes nos están poniendo el ejemplo nosotros tenemos que hacer lo propio tenemos un honor que podemos permanecer ajenos a ese sentimiento de puerto escondido y vamos a hacer lo propio y vengan por seguro que estos dos años que no han empezado pero que ya nos están poniendo a trabajar muchas tareas van a ser de excelentes resultados ¿Se habla también del recalcamiento de la carretera 131 a esta zona de Vega? Efectivamente, hemos autorizado ya dos tramos que yo gestioné y logré meter en un presupuesto y que son dos tramos uno que tiene que ver de San Gabriel a San Pedro y de San Pedro a Puerto Escondido nosotros mostramos que yo logré pues que se etiquetara recursos vamos a proponer una empresa también que pueda hacer los trabajos de la mejor calidad y vamos a ver la forma de que se lleve a buen fin y que antes de que empiece yo recibamos por lo menos bacheada las principales avenidas y nos den margen para que podamos iniciar estos proyectos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!